Que dicen que soy un asesino. Quiero ver que digan que me creen, por favor, por favor. Es todo, es todo lo que quería ver. Quiero limpiar mi dignidad y mi persona. Ojalá y lo hayan grabado, ya me voy a ir. Estoy muy cansado. Y qué bueno que me creen, gente. Pinche raza. Me destruyeron mi vida. Mi dignidad. Mi economía. Perdí contratos, perdí. Perdí amistades. Todo por gente sin escrúpulos. Que por unos cuantos likes. Ya me voy a... No. die collabos, joticos, Quase. Quase. Quase.